El consistorio para su creación como purpurado se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre, así lo anunció el Papa Francisco desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano, luego de realizar el rezo mariano del Angelus este 9 de julio. Tras recibir la noticia a primera hora de la mañana en Colombia y encomendarse a Dios, a la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá y a San José, Monseñor Rueda Aparicio envió un mensaje en el que expresa que esta designación es misericordia pura de Dios y que asume la nueva misión con responsabilidad, alegría, gratitud, humildad y disposición de servir. Esta designación es misericordia pura de Dios nuestro Padre que conoce mi vida desde el vientre materno, mi vida en la familia, mi vida en San Gil, mi formación y mi trabajo como sacerdote. Él conoce mis caídas, Él conoce mis fragilidades, pero Él me ha levantado con su eterna misericordia y yo pido al Espíritu Santo que ilumine mi existencia y que esta designación sirva para que todos en Colombia nos comprometamos, hombres y mujeres, laicos, seminaristas, vida consagrada femenina y masculina, diáconos permanentes, presbíteros y con mis hermanos obispos podamos trabajar todos por la paz, por la vida, por la reconciliación de todos los colombianos. Asimismo, expresó su gratitud con el Santo Padre, con los formadores que han estado en todas las etapas de su vida, así como con sus hermanos obispos, quienes han sido ejemplo para su vida. También aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de consuelo a la familia del obispo de Santa Rosa de Osos, Elkin Fernando Álvarez Botero, quien falleció el pasado 8 de julio. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que el Señor consuele a la familia Álvarez Botero, que consuele a la diócesis de Santa Rosa de Osos, donde él pastoreaba con tanta sabiduría la iglesia y que le conceda el premio de los servidores fieles. Desde Telesantiago Noticias enviamos un mensaje de condolencia a su familia y que el Señor les brinde consuelo y fortaleza en estos momentos.